El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, visitó las seccionales décima de Ciudad del Plata y décimo primera de Delta del Tigre. Luego de reunirse con el comando de la Jefatura de Policía de San José, brindó una conferencia de prensa, donde realizó varios anuncios en materia de seguridad para esa zona del departamento. Nos preocupa mucho la situación de seguridad de esta zona y venimos a traer anuncios. Primero, el Verano Azul. En el Verano Azul va a haber un refuerzo de 31 policías, pero va a haber refuerzo también de la Guardia Republicana, va a haber refuerzo también de la URP y va a haber refuerzo de la caminera. Geber también anunció la incorporación de 44 agentes que egresarán de la Escuela Departamental de Policía el próximo 31 de enero y la contratación de policías que están en situación de retiro para realizar tareas administrativas en comisarías. La presencia de retirados policiales cumpliendo tareas administrativas va a liberar a personal que hoy nosotros tenemos afectado, porque no tenemos personal administrativo, para que el personal ejecutivo esté en la calle recorriendo y atendiendo y previniendo el delito. Gracias. 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 Gracias.